Franco Meléndez. Franco Meléndez, mi gran amigo, sí, mi amigo, porque trabajamos en mi canal también. Se la vemos a, a, este, a, bueno, a todas partes, ¿no? Con la crema innata. André Iberico. Mi gran amigo, es una buena persona, y siempre estamos en comunicación con él, bien chévere. Carlos Ruiz. También, eh, bueno, no, no, no tanto. No es mi amigo, no es mi amigo. No es tu amigo. Ah, qué bien, qué bien, Piero. Oye, como que este puntillo de la, de la parándula existe mucho lo que es la hipocresía, ¿no? Sí, claro. El maleteo. En este, en este, en este mundo, en el mundo que estamos, no hay amigos, no hay amigos, tú bien lo dijiste, eh, la persona que, en quien podemos confiar en, en tu familia, ¿no? Si, si, si alguna vez, Piero Marín, tuviera que entrar de, de repente a otro gusto, de repente, por ejemplo, yo soy, yo soy un gay, siempre le he dicho, soy un gay, eh, transparente, lo he hecho ante cámaras, y si alguna vez tuviera que cambiar todo lo que tú me has dicho, en la entrevista, eh, se, se, se llegaría a comprobar esto, eh, en el otro aspecto, de, de repente, por ahí, eh, por un accidente, de repente, se te, se te ampalle, o se te vea, de repente, en imágenes comprometedoras con otra persona que, que sea de tu mismo sexo. ¿Qué es lo que tú dirías? No, para nada, yo no creo que sucediera eso. No va a suceder, prometes así que no va a suceder. Claro, nunca va a suceder eso, jamás. Qué bien, Piero, Piero, de verdad, quiero agradecerte por haber venido al programa. Muchas gracias a ti, gracias. De verdad, ojalá que te vaya bien. Me encantaría que, que Paola venga acá, pero no quiere venir. Yo quisiera que usted, Paola, venga. ¿Podemos invitarle a Paola? No, no sé. Ya no para preguntarle, ya, sino para que venga acá, para que, para que la gente vea, pues, el amor que ustedes tienen. Ya, que venga, Paola, chicos, que venga, ¿sí o no? A ver, Paola, ven para acá, Paola, ven, pues, Paola. Ven para acá, un toquecito, mapo. Fue de la palabra para Paola. Mírenla, Paola, no ha venido con, con una ropa chiquita ahora. Paola, ¿cómo estás? Buenos días. Yo me siento, Paola. Ven a este lado, mi amor. Tú ven acá, al lado. Mira. Ahí va, Paola. Le prestamos el micro, Piero, a Paola. Paola, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, estoy Rodnita, contenta. Bueno, no me has invitado a mí, pero estoy acá. Pero aquí hemos escuchado, el otro día te habíamos escuchado a ti, ya, referente al amor que le tienes a, 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 a Piero Marín. De repente, un poco confusa, cuando, cuando te habíamos entrevistado, eh, tú habías dicho que, a un principio, que tienes una relación sentimental con Piero, luego habías dicho de que, con Piero ya se acabó todo, quita por miedo a, 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 a la prensa, ¿no? Por miedo un poco al temor a la prensa. Sí, o sea, aparte, mi trabajo también ha estado afectando mucho, pero, o sea, tenemos una relación bonita, eh, sincera, yo a él le pido respeto, y también lo respeto mucho, respeto mi trabajo, y, bueno, seguimos, no, adelante. Piero me ha dicho que ustedes hablan de, eh, hablan mucho, dialogan mucho, y eso es bueno, una relación para que pueda haber entendimiento de, eh, entre ambos, ¿no? ¿Ustedes han hablado ya de, del matrimonio, de repente? Eh, no, aún no. ¿Aún no? ¿Ya conoces la familia de Piero? Claro, sí, sí los conozco. ¿Qué tal te llevas con la suegra? Bien. Porque te digo que yo me llevaba mal, ¿ah? ¿Te llevas bien con la suegra? Sí. Ah, qué bien, Paola. Con toda su familia. Chicos, beso, 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 la gente, la gente más zapa, hija. Ay, me. En otro programa se han besado, ¿por qué? A mí qué chulo se pueden besar, pues, chicos. Porque me han prohibido, ya. Ya, pero antes, antes del beso. No puedo besar antes internamente, ¿no? Piero, antes del beso, vamos a dar tu, tu número de celular para los contratos de animación, Piero, ¿ah? Contratos de animación, no para, no para maltratos, vamos para el contrato de animación a esta cámara, Piero. 965-30-0109, ¿cómo vamos a buscar? 965-30-0109. Ah, qué bien, ahí está, solamente para animación a Piero Marín. Paola, ya pues, yo todavía siento, tengo cierta suspicacia, desconfianza de esta relación acá. Yo de repente le pregunté a Piero por eso, si es un parte del marketing. No. No, es real, es amor real. Yo quiero, para que ustedes me demuestren, no solamente a mí, sino también a los televidentes, que esto es amor real. ¿Eh? Quiero un besito, pues, Piero y Paolita, un besito, para que los televidentitos se queden contentos, pues, Paola. ¿Un besito? A ver, cámara, por favor, señores, exagerados. Ya, Piero, vamos, ¿quién lanza a Piero? ¿Quién se manda? ¿Paola o tú? Vamos, Piero, ya. Piero, acércate. Uy, fuerte la palabra para esta pareja que está locamente enamorada. Paola, quiero agradecerte de verdad por haber venido al programa. Gracias, gracias por el televisor, está muy bonito, mi verdad. Y si realmente entre ustedes dos existe el amor y la confianza, sigan, sigan luchando a pesar de que de repente los comentarios, las especulaciones. Yo creo que cuando uno es feliz, cuando uno se ama realmente, no importa lo que dirá la gente, ¿no? No importa lo que dirá la gente, porque dicen que en los colores no han escrito los autores, ¿no? Y quiero decirles a ustedes que luchen por sus amores, quíranse como se debe querer realmente a una persona, a que este amor sea mutuo, parejo de verdad, y que luchen por conseguir de repente hasta llegar al altar. Gracias, Piero, por haber venido. Muchas gracias, Ronald, por la invitación y agradezco a todo tu equipo de producción de estar trabajando muy bien. Muchas gracias. Gracias, Piero. Gracias, Paola, por haber venido. ¿Dónde se presenta Ilusión este fin de semana? En el lugar de siempre, en el Complejo CNI, así que vamos a invitar a todo el público de Iquitos a disfrutar los éxitos de Ilusión, marca registrada. Ah, qué bien, muy afortunada, Paola. Fuerte la palabra para ellos, por favor, nosotros nos vamos a una...